Vamos Madeline, Sadeline y Madeline a regresar las barritas de sabores jajajajaja. Aquí están las fresas y la linaza para hacer el fresa con salvado y linaza. Aquí está la harina para hacer las galletas. Y aquí tenemos unas guayaberas para inventarlos. Vamos a mezclar los ingredientes. Cho 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 cho. Bien, están de regreso. Bien, regresaron las barritas de fresa con avena y de guayaba. Me dan un gusto volver a probarlos. Qué bueno que regresaron y espero que hagan productos en forma de macarrones. Unas deliciosas barritas de fresa con linaza y guayaba. Valentina regresaste las barritas de sabores y estás castigada por 40 días. Madeline y Sadeline están castigado, castigado por 48 días por regresar las barritas de sabores sin permiso. Madeline estás castigada por 365 horas por regresar las barritas de sabores sin permiso y váyanse todos pendejos.